Latinoamérica se coló esta semana en la actualidad política nacional. Todo porque contestando a una pregunta de un reportero sobre las alianzas entre Irán y Venezuela, el presidente Obama dijo que las políticas de los últimos años del presidente Hugo Chávez no han tenido un impacto serio en la seguridad nacional de Estados Unidos. El candidato presidencial republicano, Mitt Romney, reaccionó diciendo que estas declaraciones le parecían impresionantes y escandalosas. Otros políticos republicanos calificaron al presidente Obama de inocente por minimizar el impacto de Chávez en la región. Y con nosotros ahora un político de esa región para preguntarle qué hay de cierto o incierto en estas declaraciones y reacciones. Muchas gracias por acompañarnos. Es Tomás Hirsch, político humanista, excandidato presidencial chileno en 2005 y excambijador de Chile en Nueva Zelanda. ¿Cuál es su opinión, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la verdad es que se ha pretendido construir un tremendo monstruo con esto de Chávez. Tiene toda la razón el presidente Obama. ¿Qué ha hecho en concreto el presidente Chávez que haya dañado la relación con Estados Unidos, la relación con Latinoamérica o que haya generado influencias perversas? ¿Ha invadido países? ¿Ha generado golpes de Estado? ¿Ha comprado armas que ha distribuido en la región? De ninguna manera. Incluso ha llegado a acuerdo con el presidente Santos en Colombia para buscar desactivar toda la tremenda bomba de tiempo que había en la región. Ha ganado las elecciones en forma totalmente democrática. Participa de los organismos regionales. Tienen inversiones Venezuela en Estados Unidos que están trabajando activamente. La inversión extranjera en Venezuela sigue activa. Los bancos, el sistema financiero. Entonces, acá hay un gran fantasma creado por cierto interés económico, tal como se ha hecho con Cristina en Argentina, como se pretendió hacer con Lula al comienzo en Brasil. Y la verdad es que no es así. Latinoamérica hoy día está avanzando en un proceso de integración regional y yo no veo ningún tipo de peligro o de amenaza como lo que se pretende decir. Pero quizá la seguridad nacional no, pero quizá sí la influencia económica y política, porque sí ha contribuido Chávez a que Estados Unidos tenga una menor influencia en Latinoamérica. Bueno, por favor, no hay mayor influencia en Latinoamérica que la de Estados Unidos, que no ha sido de muy buenas maneras durante los últimos 50 años. Por favor, han promovido golpes de Estado en mi propio país, que significó una tragedia por muchísimos años. Eso está aprobado, el Senado norteamericano desclasificó los documentos y eso fue así. Así que, si alguien ha hecho intervención extranjera en Latinoamérica, ha sido Estados Unidos. Y me alegra y espero que a partir de esta época con el presidente Obama y la posible reelección, no tengamos nunca más ese tipo de intervenciones que tanto sufrimos en el pasado. Hablemos de esa dictadura, porque siempre se ha puesto a Chile en las universidades y en todos los estudios económicos como ejemplo de lo que hay que hacer para que un país salga de la crisis económica. Son los dictados más o menos que están siguiendo muchos países europeos hoy, austeridad y métodos totalmente liberales, de liberalismo económico. ¿Funcionan o no funcionan? No me extraña que lo pongan como ejemplo, porque ha sido muy funcional a determinados intereses económicos, sobre todo las grandes multinacionales que han operado en Chile, literalmente libre de impuestos. La inversión en cobre, en recursos naturales, todo el proceso de privatización los benefició a ellos. Entonces, cuando se habla bien de un país, hay que preguntarse quién es el que está dando la imagen de ese país. No le preguntan a los mapuches, a los adultos mayores, a las mujeres, a los estudiantes. En otras palabras, macroeconómicamente Chile ha andado muy bien, por 25 años crecimiento económico, pero la distribución del ingreso se ha convertido en una de las peores del planeta. Solamente le ganamos a Burundi, Chad, Yemen y algunos otros países de África y de Asia. Es una situación escandalosa. La mitad de la población vive con ingresos menores que en Angola. Hay otra parte de los chilenos que vive espectacularmente bien. El ambiente macro es bueno. La situación de las familias es desesperante. La educación superior en Chile, seguramente un tema que vamos a tocar, la educación superior en Chile es la más cara del planeta en términos de porcentaje del producto y el ingreso per cápita. O sea, antes de entrar en ese tema de educación, ¿usted piensa que los países europeos que están adoptando estas medidas económicas van a tener una consecuencia similar a lo que ocurrió en Chile en términos de disparidad económica? Lo que va a pasar en Europa probablemente con estas medidas es que los bancos se van a salvar, el sistema financiero se va a salvar y las poblaciones van a ser las que terminan pagando el costo y van a tener que apretarse el cinturón mucho más todavía. Eso lamentablemente puede llevar a situaciones de explosión social. Europa avanzaba en un proceso muy interesante de integración que se comenzó a deteriorar desde el momento que se liberalizó al capital financiero internacional. Realísticamente, en el mundo en el que vivimos hoy, con las necesidades económicas que hay, ¿puede haber una educación superior gratuita? No me cabe duda que la pueda haber y de hecho la hay en todo el resto de Latinoamérica, países ricos y países pobres. En México la UNAM, en Brasil la USP, en Buenos Aires la UBA, en Perú la Universidad de San Marcos. En Chile también teníamos educación superior gratuita, porque se lo entiende como una inversión, que además nunca es gratuita. En realidad se paga, pero se paga a través de los impuestos, los taxes. Hoy día lo que está sucediendo es que la gente que no tiene dinero se endeuda, a veces por 20 o 30 años, con la promesa de que va a conseguir un trabajo que nunca consigue adecuadamente. Y entonces, ¿merece la pena ir a la universidad y que sea gratuita? Si luego quizá no está adaptada al mercado laboral de hoy. No basta con eso, hay que modificar los programas de educación, hay que rediseñarlo de tal modo que en primer lugar tenga un buen nivel. Hoy día en Chile la educación se ha liberalizado, hay educación privada y no hay estándares adecuados. Y lo mismo sucede con la educación privada en el resto de la región. Se ha convertido en un mercado, en un elemento de consumo, para hacer dinero para grupos económicos, aunque la ley lo prohíbe, de todas maneras tiene mecanismos para hacerlo, con inmobiliaria, etc. Pero no está entregando los elementos. Yo creo que tiene que haber una educación pública, garantizada, gratuita, de buena calidad, y eso significa una reestructuración del diseño del para qué es la educación. Ese me parece que es el tema fundamental. Y ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias por habernos acompañado, Tomás. Bueno, solamente decirte que también acá en Estados Unidos, el jueves 19 en Washington High, en el Centro Judío, a las 7 de la tarde vamos a conversar sobre esos temas. Incluida también la cónsul general de Venezuela, Carol Delgado. En Jackson Heights, en Queens. En Jackson Heights, sí, en Queens, el jueves 19 a las 7 de la tarde. Pues ahí nos veremos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.